¿Sabías que nuestros laboratorios de Ingeniería Agrícola pertenecen al Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Facultad de Ingeniería? Pues bien, hoy te vamos a contar cuáles son nuestros laboratorios y los servicios que ofrecemos para nuestra comunidad. Nuestros laboratorios son espacios de experimentación a través de los cuales se desarrollan las actividades misionales de la universidad en cuanto a docencia, investigación y extensión, siempre en procura del desarrollo de nuestros estudiantes. En el laboratorio de control y automatización en la agricultura podrás realizar pruebas tanto de control como de automatización para los procesos agrícolas, pecuarios y agroindustriales. En el laboratorio de física y mecánica de suelos podrás hacer la caracterización físico-mecánica de suelos agrícolas, obtener curvas de granulometría, curvas de retención de humedad y también puedes contar con una serie de instrumentos que te permitirán realizar caracterización directamente en campo. En nuestro laboratorio de mecanización agrícola podrás realizar la evaluación de diferentes equipos y máquinas agrícolas. Contamos con herramientas agrícolas e instrumentos para evaluar los efectos de esas máquinas en el suelo, las fuerzas resultantes, entre otros. En nuestro laboratorio de riego a presión puedes realizar pruebas de emisores y líneas de riego. Contamos con un sistema de bombeo con control de temperatura y presión de agua para la realización de las pruebas según la norma ISO 9260 y UNE 68075 y UNE 68086. Dentro del plan de desarrollo de la universidad de los años 2016 y 2018 se tuvo la oportunidad de participar en el plan 150 por 150, donde en 2007 logramos adquirir varios equipos y hacer las adecuaciones de nuestros laboratorios de poscosecha. Ahora contamos con dos espacios increíbles para que se puedan desempeñar mejor las prácticas de nuestros estudiantes. En nuestro laboratorio de poscosecha y control de calidad de granos y semillas se puede realizar la caracterización físico-mecánica de granos y semillas, obtener curvas de secado, algunas propiedades reológicas y aerodinámicas, entre otras. En el laboratorio de control de calidad de frutas y hortalizas se puede relacionar todo lo relacionado con esa conservación de las frutas y hortalizas, su almacenamiento, procesamiento, refrigeración y caracterización del producto. Y continuamos mejorando. Próximamente tendremos nuestro laboratorio de bioclimática. Nos estamos preparando para que se puedan realizar experimentación relacionada con el área de la arquitectura rural y bioclimática, además de otras áreas afines de la transferencia de calor y a la fluido dinámica. Además, estamos creando el laboratorio de instrumentación aplicada a los biosistemas, donde podrán interactuar con diferentes asesores que son capaces de registrar variables de importancia en la agricultura, cámaras para agricultura de precisión, entre otros. Además, se podrán ensamblar y calibrar diferentes instrumentos. Para visión artificial se podrán adquirir diferentes imágenes multiespectrales, para lo cual contamos con unas campanas de iluminación controlada. Si se requiere consultar todos los ensayos y tarifas, se debe revisar el acuerdo 92 de 2019 de la facultad, donde se encuentra toda la información. Y no olviden contactarnos. El correo institucional es LABAGR-FIBOG, donde estaremos atentos a tus solicitudes. Recuerda, vamos a acompañar a nuestros estudiantes en su proceso de formación, investigación y extensión.